Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xilato y vamos a darle a nuestro queridísimo y bien amado Geralt en The Witcher 3 Will Hunt Os recuerdo que estos son los extractos del canal morado donde nos podéis encontrar todos los días o casi todos los días Lunes a jueves, sábados y domingos Y vamos a ver donde nos lleva nuestro querido Sardinilla Así que sin más dilación, dentro vídeo y hasta ahora Pues venga, vamos a continuar que hemos estado limpiando un poco los puntos de interrogantes Y me encontré aquí con una misión en senderos Así que vamos a ir haciéndola Que nos hacen que nos metamos en unas ruinas perfectas debajo del sur Vamos a ver que hay Jeje Ya lo he dicho llevante Vamos a guardar No hay nada Aquí hay nada No hay nada Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Hoo! A pot === ften public Bridge Una equimora, que esto no habíamos matado ninguno todavía. El control mental es que es una puta pasada. Una espada de acero que no nos sirve de una mierda. Cero golondrinas, ya no nos quedan próximas depuraciones. Habla con el comandante de la patrulla Nifu Gardiana. O sea, o aquí o aquí. Ahora tiene este, y si se termina con este pues mira lo que hay. Corazón nos ha metido la cuestión. ¿Vale, ya tenemos que irnos con el otro? Vale, 210 por aquí y ahora, como tenemos el viaje rápido a senderos, vamos a ir a cobrar. ¿Vale, ya tenemos que irnos? Vengo por el contrato. ¿Pero si ya está hecho? Vale, que lo he hecho antes de coger el contrato y todo. Algo. 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 ¡Vale! Siganos ¿Qué hay aquí? ¡Ay, pura mierda, macho! Y esto no lo habíamos hecho Joder Bueno, nos falta, al menos, descubiertos este de aquí Se oye algo No sé qué, pero algo se oye ¡No voy a entrar! Nuevo indicador, lugar abandonado Ah, vale ¡Vale! ¡No hay tiempo! ¡Vale! 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 Hemos subido de nivel matando a estos mierdas Falta alguno todavía Vamos a parar un momentito Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo Acordaos que abajo tenéis el botón de suscribiros y de continuar Y por aquí irán saliendo, no sé dónde las voy a poner Por aquí por lo largo de la pantalla Salen nuestras redes sociales, en Twitch, en Youtube y en Instagram Así que, venidos, que estamos mucho rato juntitos Sed buenos y continuamos Hasta ahora ¿Qué pasa wey? Pues ya ves Limpiando interrogantes del mapa Y haciendo misióncillas por ahí Y llenándome los bolsillos de objetos de mierda Como siempre, vamos, básicamente Falta... Ahí está Ahí está el que falta Hijo de puta ¡Pobre teta! ¡Hala! Ya hemos recuperado el sitio Para la gentuza esta Madre mía, que bien tolera que hace Sí, sí, pero no hay viaje rápido, cabrones Mucho de la población ha vuelto y todo eso, pero no hay viaje rápido Ah, sí Déjame que haya gustado Vamos a ver, entonces Ah, no, 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 no hay viaje rápido, ¿no? Vamos a este de aquí, a ver Ven, sardinilla Ven, sardinilla Estamos, pero el camino correcto, ¿no? Sí Porque se ha parado A ver, el camino Que no lo estoy siguiendo Y ahí hay una aldea abandonada Vale Muy indicado Ahí tenemos que subir de nivel Vamos a ver ¿Dónde nos ponemos este puntito? El aceite aplicado a las hojas Para el momento Lo dejamos así Y se lo vamos a poner al Al cuido Y nos falta un punto Y ya podemos activar Este Así ya la estamos dejando Y podemos ponernos otro aquí Y podemos ponernos otro aquí Para desbloquear Que no se ha terminado de mejorar Vale Vale, 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 vale Ahora Ahora Collons de Déu Vamos Vamos a sacar Y nosrar ¡Puta de mierda! Bueno, vamos a estafardear el pueblo Encerrado, no puedo abrirlo Ah, cabrón Empujar ¿Cuántas son? Quedan dos Mejor no Axia Escudo Axia Creo que las hemos matado No Axia Axia ¡Puta de mierda! ¡Puta de mierda! ¡Que daba una! ¡Cuidado con caerse! ¡Puta de mierda! ¡Puta de mierda! Pero atentamente, carón Se parece ser de una visión ¡Empujar! ¡Empujar! Ah, grifo mejorado Ha sido eso Axial Jaja, una gana y me vivía No se llamaba, eh Es que lo sabía Nada más el mediodía Es un coñazo Y más si estamos sin Sin potes y sin nada Bueno, pues antes de abrir los cofres Vamos a meditar Vamos a hacer una pausa, ahora continuamos Sed buenos, sed felices Hasta ahora Chau 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 Chau